¡Bienvenidos al informe del Nuevo 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 León! ¡Achis! ¿Que no era nomás Nuevo Nuevo León? ¡Ah! Es que ese fracasó. Y este Nuevo León, si es el último modelo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mariani Lovers! ¡Aquí seguimos con los triunfos! ¡Fierro! ¡Ja, ja, ja! ¡Marianis! ¡La niña! ¡La Pinta y la Santa María! ¡Ja, ja, ja! Espérate, maleante, que estoy en pleno live. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nuestro programa capullo ha protegido a muchos huerquillos y huerquillas! ¡Bravo! ¡Marianis! ¡La niña está subiendo! ¡Sí, ¿verdad? ¡Está subiendo mucho! ¡Ya tiene muchos followers! ¡Influencercía desde Morrilla! ¡No! ¡Está subiendo las escaleras! ¡Y por el barandal! ¡Ah! ¡Pues grábenla! ¡Eso nos va a dar muchos likes! ¡Y por eso, los niños son nuestra prioridad! ¡Chistoripsky! ¡Ya se les cayó! ¡La niña! ¡No! ¡El Estado! ¡Gracias!